Hola gente bonita de Chihuahua de México del mundo Esta es una transmisión de su canal de televisión Cambio 21 y de su canal hermano Presencia México Estamos aquí en la región centro-zul del estado de Chihuahua concretamente donde se ubica esta paradigmática y bella construcción hidráulica la presa de las vírgenes la Francisco Madero como oficialmente ha sido nombrada se encuentra en Rosales, Chihuahua un municipio de la región centro-zul del estado Esta es la cortina principal de esta presa con una construcción tan interesante, tan bella una obra hidráulica que ayuda al lago de Toronto, a la presa La Boquilla para alimentar con el agua de vida que es necesaria para las actividades agropecuarias en esta región centro-zul del estado y concretamente en el sistema riego número 5 Es una mañana del 19 de noviembre y estamos sintiendo un clima muy agradable a pesar de esta mañana algo fresco 8 grados centígrados es lo que marca el termómetro va a haber un día muy soleado se pronostica un tiempo muy caluroso por decirlo de alguna manera en este otoño de Chihuahua la máxima temperatura va a ser a las 2 de la tarde 25 grados centígrados así que pues a darle a trabajar a realizar las actividades propias de este día que pinta muy agradable climáticamente hablando vamos a darles otro panorama de esta presa de este lugar aquí en esta parte está el otro vertedero secundario por así decirlo esta presa se encuentra a unos 6 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal de Rosales este es el puente que comunica a Rosales con delicias por una vía al terra y también con una nueva carretera a Zatebo aquí otro panorama el sol se oculta al fondo amanece en Rosales Chihuahua México y este es el río San Pedro bien esperemos que estas imágenes hayan sido de interés y de su agrado este amanecer como todos los amaneceres donde el astro rey se hace presente a veces bajo el cobijo de las nubes que no lo permiten ver en todo su poderío y su fuerza calorífica nos da imágenes bellas como esta para cambio 21 televisión y presencia México Adolfo Carrillo desde Rosales Chihuahua México y sean felices que no cuesta porque es una actitud que viene del interior del meritito corazón y el alma nos dejamos con estas imágenes las con爾edx y lo que se hace es